hola bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo la riquísima receta de un plato de carne con ciruelas es un plato típico marroquí que combina lo dulce con salado y el resultado es una auténtica maravilla así que te enseño cómo prepararlo lo primero que vamos a hacer es picar 3 cebollas en trocitos pequeños cuando lo tengamos listo lo pasamos todo a un recipiente grande picamos muy bien unas ramitas de cilantro y perejil y una vez que lo tengamos picado lo echamos junto a la cebolla añadimos medio kilo de carne de ternera y vamos a condimentar la carne con cúrcuma jengibre pimienta negra sal y ras aljano que esta última es una mezcla de especias que la podéis encontrar en cualquier carnicería marroquí añadimos 75 mililitros de aceite de oliva y dos dientes de ajo picados lo removemos muy bien para que todas las especias se integren con la carne y una vez que lo tengamos todo preparado vamos a pasarlo a una olla en mi caso estoy utilizando una olla a presión porque se hace un poquito más rápido pero si no tienes una olla express te sirve igualmente una olla convencional tardará un poquito más en hacerse pero el resultado será perfecto lo llevamos al fuego a temperatura media alta y dejamos que se sofría todo durante unos 5 o 10 minutos removiéndolo de vez en cuando y con cuidado de que no se nos queme pasado este tiempo le añadimos 500 mililitros de agua lo tapamos dejamos que hierva y cuando el indicador de la presión suba pondremos el fuego a temperatura baja y lo dejaremos hacerse durante 40 o 50 minutos y mientras nuestra carne se cocina vamos a pasar a preparar nuestras ciruelas en un cucharadita de canela en polvo que si no tienes puedes ponerle una ramita de canela y añadimos 250 mililitros de agua lo removemos y a temperatura muy baja vamos a llevarlo al fuego a que reduzca todo el agua y las iremos removiendo de vez en cuando pasados 30 minutos nuestras ciruelas ya estarán listas y habrán quedado con este aspecto las apartamos y pasados 40 o 50 minutos vamos a abrir nuestra olla express pasado este tiempo podemos ver cómo ha reducido y ahora nos queda una salsa y ahora sí pasamos a emplatar nuestra carne decoramos el plato con unas almendras fritas ponemos las ciruelas y las vamos a decorar con un poquito de sésamo espolvoreado por encima te recuerdo que todos los ingredientes de esta receta te los dejo tanto abajo en la descripción como al final de este vídeo por último he cocido dos huevos los he cortado en cuatro trozos y he decorado finalmente este plato y así de fácil es de hacer esta riquísima receta te invito a que la pruebes y que me dejes en los comentarios que te ha parecido y hasta aquí el vídeo de hoy y si te ha gustado este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal que le des a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y nos vemos súper pronto en mi canal adiós nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 Gracias por ver el video.